¿Te estás uniendo? Si, 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 complete Si, miralo, ahí está Joder, parece Martí más fly macho con ese traje Y con el gorro Si, es verdad No me hubieras caído en eso Al futuro, freaky, al futuro Vamos a empezar ¿Un gorrillo? ¿Qué? No, déjalo Voy a recolectar yo mis propias gilipolleces Ahora tengo madera cascoporro Yo no, yo es que Estos jugadores Espérate, vamos a Voy a quitar estos árboles de aquí Yo creo que aquí en el respawn Si, aquí en el respawn Hacemos una casa, ¿sabes? Tengo material Si quieres Te la hago yo Joder, bueno, yo también Bueno, más o menos tengo material ¿Qué digo? Corto árbol, bueno Corta estos árboles Uy, que cuidado tenemos por aquí, chaval, mira O sea, cabrón Estúpido bicho Oye, que no tengo un corazón Voy a morir, perfecto Ah, por cierto, yo he conseguido un corazón más yo Corta Cuando bajas muchísimo te dan un... Corta esos árboles, anda y... Vale, no, pero si, yo es que no puedo coger más madera ya Ya tengo 250 Pero da igual, ocupa más huecos Bueno, digo, de alisar... No, tengo todo ocupado Joder, ahora mismo Pues ahora hacemos un cofre o lo que sea, vamos a alisar esto Ve alisando tú esto a este nivel, ¿vale? A esta altura Alisa la tierra a esta altura Vale, yo corto los árboles y así me llevo algo de madera Pero macho, deja de tirar las cosas, por el amor de Dios No te he visto una vez a la primera ponerlos en el suelo No, no, la he tirado posta Sí, claro La he tirado posta Porque es que no tengo hueco Entonces... Si no tienes hueco... Ah, por cierto, ponte en rojo Ah, sí, nos ponemos en el equipo Equipo rojo Sí, equipo Vale, ahí estás Corto yo los árboles, empieza... Alisa tú Pero... Algo para tener la casa hecha No, voy a alisar No, voy a alisar Yo es que ahí ya tengo madera, vamos O sea, no hace falta que cojas más madera Yo sí, quiero madera, así que... No, pero... No, la madera se coge rapidísimo Sí, ya Más grande Si no... La puerta tiene que ir en este de tres Lo sé, lo sé Bueno, pues voy a poner ahí ya la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, y tiene que estar rodeada, por cierto, la casa Que lo he leído ¿Rodeada de qué? Eh... O sea, tiene que ser... Eh... Todas las... Las cuatro paredes, inclusive el suelo Hombre, eso ya lo sé Quiero decir con eso ¿Dónde está la... La madera? Aquí, vale Te voy a alisar un poquillo más Eh, ¿qué coño hace el guía ahí abajo? Mira, ¿lo has visto? Mente aquí a la derecha Ya, pero macho Espera, espera, espera Mira, lo están por ahí abajo Déjame terminar de alisar esto Vale ¿Qué hago con el inventario abierto? Vale Eh... Vamos a ver ¿Esto se puede quitar las flores estas, macho? No Supongo que sí Bueno, se pueden romper si pica de abajo Ah, no, pero es con el pico No, no es con el pico Tengo que... No, pero si pica la tierra Tengo que picar la tierra Tengo que quitar la hierba esta que tiene aquí, vale Ay, mierda Esto tres Vale, no lo deja esto Mal Que diga cuatro, pero bueno Ahora lo cambio ¿Qué haces, nene? Macho, me lo da casa de mierda Ahora lo cambia, ¿no? Ahora lo cambiamos ya Ah, no, 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 no... Eh... la puerta también sí que no ha de 10 de tres, eh Ya lo sé, 10 de tres, pero por eso esto no es una casa ni es nada, esto es un cubículo Voy a hacer la fórmula también, la pongo ya, y si el yunke también puedo ya, o no, la puerta, ah claro, la puerta ahora ya no puedo, tirándolo todo, venga, que no me cabe, claro, claro, suéltame algunas, espérate, haz un cofre, haz un cofre y guardamos las cosas, un par de seis, ya puedo hacer la cama, obviamente no me cabe, así que la tengo que tirar la puerta, para poder poner la cama, perfecto, a ver, yo me encargo de construir aquí la estructura básica de la casa, a esta altura está bien un piso, si no, puedo soltar ahí, no, pues espérate, luego quito alguna parte y pongo alguna plataforma, quítalo, pero con el hacha, es madera, si, nunca me acuerdo, es que es casa, creo que tenía yo alguna puerta construida, aquí con el pico se hace todo, eh mierda, caros, por lo visto no, no he pasado de que, no he pasado de nada, claro, que le dirás tres espacios, así ya está, a ver, espérate, ya he hecho la cama, la furna y eso, espérate, necesito, como que se hacía el, ah no, cooper, puedo hacer ocho más, a ver, cooper, eh, aquí esta puerta, ah, voy a cerrar esto también, vale, se nos está haciendo de noche ya, macho, todo lo que necesito para hacer de tal, no, eso no, eso no lo hagas, joder, a ver, espérate un segundo, friki, pero pon paredes, pon paredes también, a ver, a ver, paredes, ah, las walls, sí, es que no me acuerdo con lo que era ahora, pero te tengo algunas, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo yo ya, no sé si tengo, no lo tengo, lo que necesito es con el martillo quitar esta mierda, como se quitaba, que coloque la silla, la mierda, está del fondo, joder, espérate, que se nos cuelan, cierra puerta, es que eso lo aprendí de yo, si ya, pero es que iba a construir otro piso, ah, bueno, a ver, 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 ahora que nos fastidien esta, aunque ahora cuando vengan los ojos voladores, va a dar un poco igual, a ver, a cerrar así todo bien, oiga, como se quita la tierra esta del fondo, creo que era con el martillo, pero vamos, parece que no, ¿a qué? la tierra esta del fondo, esta, la que hay de pared, parece que era con el martillo, pero lo estoy dando y no, pero la puedes tapar con pared ya, o sea que, no, porque si pongo pared, yo aquí de madera, ves, no llega, no pasa por esa zona, claro, es verdad, habrá que utilizar alguna herramienta especial, no sé, no puedo crear un martillo de otra cosa, mierda, mierda, he creado un martillo, he creado un martillo sin querer, no, gracias, el martillo es una mierda, no te pago yo aquí la furna y todo, ah, bueno, que buscaba, joder, si es que buscaba cosas, mierda, torches tengo, no, pero es que tampoco tengo para hacerla esta, ahora mismo, es que materiales aquí, algunos materiales menos se dejan en mi casa, de normal, pero bueno, voy a poner aquí un par de antorchas, a ver, yo también un par de walls, es que no, 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 pero pared necesitas mucho más de la que te crees, o sea, necesitas un cojón de pared, esto es de wall, joder, ahí va, maldita pared, venga pared, eh, porque no puedo romper esa, ¿está muy alta o que? con el martillo, pensaba yo que era con el martillo, por lo menos, vamos, pero, antes me he cargado una con el martillo, joder, hay que estar más cerca de lo que estoy, jope, eh, eso lo convierte complicado, No tengo hierro, para hacer el... me podría haber traído un poco de hierro, para hacer yunque, que es el herramienta que realmente importa. Ahora, lo que ha costado. Espérate, no pongas ahí todavía, no tapes, no tapes esto, que iba a ponerle yo plataformas para poder subir. Ah, si iba a salir, pero... Iba a salir a picar ya, por ahí, un poco. Espérate, un momento íbamos juntos. Bueno, vale. Quería ver si conseguía hierro para... ¿tú tienes hierro para crear? No, ¿verdad? No tendrás. Es que tengo... Ah, no, Silver. Ah, claro, por eso tengo... Vale, Silver, tengo seis. Es que, joder, me faltan dos topacios y... Anda, mira, esmeraldas tengo para hacer ya uno. Ah, eso es bueno para mí. Sin interés. ¿De dónde coño saca yo 80 cois ya? De pasta, si no... Ah, sí, las gelatinas de mierda. Es cierto porque tengo tan poca vida. Mira, espérate, estoy quitando ahora la pared esta, espérate. De alguna forma, no sé, se ve que tengo que estar pegado o algo. No me abran, macho. Joder, avisa por lo menos. Quería que les iba a dar antes de que eso, pero no. Pues avisa de todas formas, no te cuesta nada. Vale, pues eso. Te cierro aquí y protejo la casa. Sí, ahora saco. Estoy quitando la estúpida pared esta que queda horrible y puedo poner pared de verdad. Joder, qué lento gasto. Ah, la pared esa pequeña, sí. Sí, la estoy consiguiendo quitar ahora. Vale. Ah, ahí necesitas a mi quitar. Ya está. Vale, entonces me he gastado toda la pared de... Joder, cómo gasta esto. Sí, la pared está mucho. Ah, no, espérate, no, que es que me la había dejado aquí a escondía. Vale. Espérate, déjame, yo la pongo que se te va la mano. O la zombi. Le abro al zombi. Pase, pase. Yo estoy arriba, así que me da igual. Pase usted. Y yo tengo una espada de hierro, así que los zombis me la sudan. ¡Eh, mira! ¿Te suelta un ítem directamente? Eso tenía yo dos y no sé de qué coño. Sí, cógelo si quieres. No, sí, tengo ya dos y ya los tengo equipados. O sea, cógelo tú. Sí, ya lo tengo. Tengo tres. De hecho, los he tirado. Alguna vez que yo los he tirado. Vaya, un zombi. Me he vuelto a quedar. Una protección de casa, protección de casa. Y este objeto de mierda que se equipaba aquí. Pues ahí me lo equipó. Y hacer más pared. Creo que con esto ya vale. Eh, bueno, sí que nada. Me encanta. Cerro la puerta, cerro la puerta. Cerro la puerta. Cerro la puerta. No, si quiero que pasen nada. Bueno, pues me salgo yo. Qué tonta. ¿Dónde estás haces eso? Creo que esto ya está, ¿no? Voy a ponerle alguna antorchica por aquí. O sea, por lo menos nos podemos poner en bichos. Que tengo 80 antorchas, así que puedo. Buah. Estúpido antor... Vale. Espérate un momento. Esto no está bien todavía, ¿por qué? Freaky, ¿por qué me has quitado aquí el suelo que teníamos delante? Para acabar, porque sí. ¿Qué te iba a decir esto? No sé si está bien la casa, porque debería estar... En cuanto te la termine yo, me salió el estúpido guía dentro. Pero es que luego irá, no sé. A lo mejor es porque estabas en un jugador y no multijugador. Puede ser. Bueno. En cuanto la termine y cerré la casa con las puertas. Si, pow. Auto-spawn del guía. Estuve bueno. Ah, el guía también hace crafting de mierda, pero un crafting cutre. No, pues nada. Picaremos más para acá. Así. Luego la... Joder. Me dejó cerrado. Una pena que no tenga pico bueno. Bueno. ¿Dónde empezamos a picar? Espérate, Freaky. Tenemos una cueva aquí mismo. Es una mentira. Mira. Ah, sí. Es verdad. Vamos a empezar a ir por aquí. Ah, mira. Basura de... De cobre. Mira, un cofre. Me lo pido. Me lo pido. ¿Qué es esto? Boomerang de oro. Granadas. Ah, es un cofre, pero... ¿Qué es esto? Parece un plátano. No puedo abrirlo yo. Defensa. Es consumible. Y monedas. Espérate un momento, Freaky. Vamos a volver a la casa. Vamos a hacer un cofre. Para guardar nuestras cosas. Ahora que lo pienso, macho. Porque tú estás al tope. Sí, yo quería tener el cofre. Pero no me acuerdo con él. Y yo estoy casi al tope. Da igual. Yo estoy al tope. Pero... Lo único que quiero. Y me interesa. Ja. Tengo huecos. Vamos. Mira. Ahora ya está el guía aquí dentro. Vamos a hacer un cofre aquí arriba. Espérate. Lo voy a hacer yo. Tengo... Tengo... Ah, ¿no está hecho el yuncle? ¿Puedo hacer el yuncle en la zona? Sí, sí. Sí lo puedo hacer. Lo podía hacer antes. Espérate. Freaky, véntete a la casa, anda. No te quedes mil hablando con el ojo. Hombre. Hombre. Si a mí el ojo me la suda. Ojo. Ven aquí, ojo. Qué cabrón. Me ha hecho un 16. La puta. Aquí al lado de la cama no va a quedar muy bien el yuncle. Pero bueno, ahí está. Ja, ja, ja. En mi casa lo tengo peor. Mira, puedo hacerme una espada de plata. Ah, ¿de plata ya? Y... Básicamente eso. Y un cubo que no sé para qué sirve. Iron chain. Ah, para coger la lava. Ja, ja. Notería. La chain es para hacer candelabros y poco más. Ah, bueno. Pues voy a hacer... Es un ítem para hacer candelabros. La espada esta. Que en mi casa tengo puesto así cuatro candelabros de oro. Ja, ja, ja. Me sobra el dinero. Me sobra el dinero. Ja, ja. 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 Gracias por ver el video.